En algún momento leí por ahí que ustedes solicitaban a los vecinos que se hagan un poco cargo también del desmalizado, de los lotes baldíos. Sí, ese es un tema. Entonces, eso les significaba a ustedes ganar tiempo, no tener tantos gastos también en el mantenimiento de las herramientas y demás, ¿no? Nosotros... ¿Tuvieron respuesta con respecto a eso? Sí, 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 re bien, re bien. Digo que por ahí hablando la gente se entiende, a veces llegamos a los comunicados porque no podemos ir casa por casa explicando el tema, pero la gente lo entiende. Gessler por ahí tiene esta particularidad de que, como en otras localidades, se le corta el pasto al frentista, se le barre y se le junta, y eso hace que por ahí, sobre todo en los meses de verano, como este año, por ejemplo, que se presentó de las grandes lluvias que tuvimos, la gran cantidad de malezas, de lluyos que teníamos dentro del pueblo y en la periferia. Entonces, le pedíamos la colaboración esa con los terrenos baldíos principalmente. Y no, el vecino da respuesta también, re bien, Gessler, por suerte todos, porque digo, tenemos una tasa altísima de recaudación, estamos hablando casi del 90% de recaudación en la tasa urbana y un 88, 85, 88% en la tasa rural. Así que en eso realmente no nos pone muy contentos porque es el dinero que a nosotros nos... lo tenemos destinado al... Para el mantenimiento. Exclusivamente para el mantenimiento. Nosotros con la coparticipación, las dos coparticipaciones pagamos los sueldos de los empleados. Y después lo que recaudamos de tasa, va destinado pura y exclusivamente al mantenimiento de la tasa urbana, perdón, va para lo que es el pueblo, y lo que se recauda de tasa por hectárea, pura y exclusivamente a la compra de combustible y repuestos para... combustible, lubricante y repuestos para la zona rural. Una administración netamente piamontesa, ¿eh? Sumamente, sumamente piamontesa. Sí, cuidamos hasta la última moneda. Es como tu casa. La comuna, digo, siempre es como tu casa. Si vos tenés cinco, gasta dos. No quieras gastar de más para aparentar algo que no sos porque te fundís en un ratito. Tal cual. Es así, pero lo digo en tono de broma, ¿no? Pero es igual, es igual. Es lo mismo, o sea, a todos nos pasa. ¿Más ustedes que tienen que rendirle cuenta después a todos, no? Pero claro, aparte es una plata que no es tuya. Están administrando. Con más razón. Con dinero que no es tuyo. Con más razón. Y yo le decía a los chicos de la comisión que me acompañan, que eso siempre lo destaco porque son, hay 12, 14 personas que son incondicionales porque todas vienen a trabajar a honores. Y le decía a ellos que a mí en lo particular me gusta que me controlen, me encanta que me controlen porque es una manera también de poder llevar adelante una administración transparente. No hay grises, no hay grises. No hay mucha historia en esto. Vos tenés que rendir cuenta porque tenés que cuidar la plata. No hay otra.